Música Así, así toca a los músicos En el arpa, yabar sonco de San Cerro Santa Navajo, así na huertas chay Y no hay que honger aporto puchkange Santa Navajo, así en la huertas chay Y no hay que honger aporto puchkange Y a gachiloha aporto puchkange Oye mamay pa, ay cuya huertas guam Y a gachiloha aporto puchkange ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!